Buenas tardes, señor Tanchito. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo ha seguido usted con su brazo. Mire que cuando vine, venía con un gran dolor en el brazo. Y fui a comprar una pastilla de 1.25 caja me quita el dolor. Y no, no me quita el dolor. Quedas por el hielo de anoche me dolió. Primero Dios me voy a aliviar. Primero Dios me voy a aliviar, digo yo. Por usted me tengo que aliviar. Sí. Por usted. Porque bueno, le quiero decir que de parte de la señora María González Portillo, pues, le manda un dinerito, verdad, aquí, verdad. Gracias a ella, bendiciones a ella. Sin duda, le va a servir para... Para mi pastilla. Para su pastillita. Para su pastillita. Para la comidita. Para sus medicamentos. Sí. Ayer, como... Era lunes, va. El lunes... ¿Qué me había dicho que no iba a venir? Sí, no vine. Pero... ¿Y el médico qué le ha dicho? ¿Cuántos días va a estar allí? El 21 de octubre voy a ir que me quiten el yeso. Primero Dios, el 21 de octubre. ¿Van a quitar el yeso? ¿Faltarían tres meses? Sí, me falta. 9 de agosto. ¿Sectiembre? No, septiembre. ¿Octubre? No, un mes. Un mes. Sí. Un mes le falta todavía que sufrir. Un mes le falta. Un mes le falta. Un mes le falta. Un mes le falta. ¿Cómo hace para ir sobreviviendo usted? ¿Cómo hace para estar comiendo y todo eso? Ay, gracias a Dios, mi hija a veces me da mis hijos para comer. Mi hijo ve cómo me da de comer allí. Me levanta en la mañana a tocarme tortillitas, hacerme café un poquito. Y gracias a Dios a mi hijo que está ahí también. Me está ayudando. Bendiciones a mis hijos. Y a mi hijo que tengo ahí. Mire, y usted que ha bailado toda la vida por muchos años, casi como 5 años aquí, ¿verdad? 5 años. ¿No le hace falta bailar? ¡Ja! ¿Cómo no? Por ahora me vengo descabillado. Vengo a distraerme un rato porque me hace falta. Esto me hace falta venir aquí. Sí. O sea que usted ya al estar buena este brazo... Ah, no, ya al estar buena me voy a venir a bailar. ¿Se va a desquitar todas las... Me las voy a desquitar todas. Primero Dios, que queda bien. No, ahorita... Sí. 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 Sí, ¿verdad? Ya me imagino... Ya me imagino cómo ha sentido usted el deseo de bailar. Ay, sí, me hace falta bailar. ¿Verdad que sí? Sí, me hace falta. Pero... Me imagino que usted me toma en cuenta. Gracias a Dios, Don Gorgito y Delia, la Blanquita Coco, la hija de la Coquito, me ha estado ayudando. Y usted también, que me echa la mano también. No, 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 no. Yo, de todas las personas, hay para Don Gorgito y Delia, que es una gran persona. Yo lo quiero mucho, Don Gorgito y Delia también. ¡Ya, ya! Es una gran cosa conmigo. Sí, sí, ¿verdad? Sí, don. Entonces, bueno, como usted me explicaba, usted ese día, menos mal que estaban sus hijos con usted. Ahí está, mi hijo, gracias a Dios, mire cuando me caí, no, no, a ver cómo era él. ¿Mire qué? Sí, mi hijo, y mi hijo tener cuidado, que coma y me pasa tostando tortillita, que él me pone la ropa, a mi criatura, porque no puedo ni ponerme el vestido y él anda allí, que no salga afuera, no voy a salir afuera, mi hijo, gracias a que tengo a mi hijo allí, debe tener cuidado, mi criatura. Ya ve, imagínese que importante es tener hijos, ¿verdad? Sí, porque a mis amigos aquí los tengo, don Montillo, yo no tengo amigos donde yo vivo, aquí tengo a mis amigos, en el parque, tengo a mis amigos. ¿Y su hijo, pues, de qué? De que no la desampara, ¿verdad? No, no me desampara, mi criatura. Si así fueran todos los hijos, ¿verdad? A lavar la ropita, él lava la ropita, mi hijo, las pobias, todo me lava mi criatura. ¿Verdad? Él sí, todo eso hace mi hijo. Y no crean, Liria, con el peru no es tan fácil. No es tan fácil que me esté cambiando mi criatura. ¿Le salió buen hijo a usted? Sí, ahí está mi criatura, sí, está mi criatura en el cuidado de comer, y me da de comer. Mire, qué bueno, mi amo. Sí, bendición, mi hijo. Él llega a la cama, ¿cómo está, mamá? Aquí con dolorcito, le tome, ahí le dieron unas pastillas fuertes para el dolor, y de aquí llegó a mis cinco pastillas para aguantar. Bueno, entonces, mire, señora María, María González, Les portillo, voy a entregarle aquí a Tanchito, los diez dólares que usted me dio, que me entregaran. Gracias y bendiciones a usted, mamá González, bendiciones, oiga, aquí está todo, que don Montilio, siempre gracias a ella María González, bendiciones, aquí sí me lo está entregando don Montilio, mire, gracias, don Montilio, usted también. Este es el, este es el, usted anda ahí conmigo, hay cualquier cosita, ahí está usted. Bueno, gracias por esta bendición, gracias por esta bendición, y bendición toda, aña María y esta portillo, bendiciones, madrugada. Y luego, el llamado es que a todos aquellos, aquellos suscriptores que desean apoyar aquí a Tanchito, pues, pues, verdad, si quieren lo pueden hacer. Ella va a estar un mes incapacitada, verdad, no va a poder lavar, porque se, me cuentan que se va a lavar ropa a la casa, verdad. Sí. Entonces, hoy, definitivamente, no va a poder hacer eso durante un mes, y ella va a necesitar, pues, de la ayuda, del apoyo, de las personas que necesitan, que pueden decir, que pueden colaborar con ella. Y, hoy es el momento preciso, verdad, y también un llamado que quiero hacer a las, a los hijos que tienen su madrecita, verdad, que, que aprendan al hijo de Tanchito. Sí, mi hijo, pobrecito, mi criatura. Que no abandonen a su madre cuando está enferma, que la apoyen, así como el gran ejemplo de este muchacho que, que, que su madrecita está enferma y él, hace todo por ella. Sí. Así deben ser todos los hijos, verdad. Sí. Y también a la, la madrecita que tengan cuidado, verdad, de no, cuando, cuando caminen, verdad. Tener cuidado. Tener mucho cuidado, de, por ejemplo, si, 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 si sienten que va a caer, va. Ah, yo uso zapatos porque tengo miedo, yo uso zapatos para ir al baño, ahí me voy a bañar y tonando porque tengo miedo. Y mi hijo que tiene el cuidado que, miren, estamos haciendo, no, 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 no salga. O sea, es decir, es decir, usar zapatos lisos, es recomendable mejor que no, que no usen. Sí, pero no, liso no. Porque es peligroso una caridad. Peligroso, miren esta, esta prueba que tengo yo, pues esto es triste, no, tú, sí. Esto es triste en la noche, que no puede dormir uno del dolor. Esto. Es triste, esto, tener esto, sí. yo no puedo ni prender la cocina pero gracias a mi hijo que buena mañana está haciéndome comidita a la hora del almuerzo él me hace comidita, gracias a Dios le voy a abrir unos frijolitos, mamita para que coma tengo a mi hijo que él me está ayudando gracias a Dios qué bendición sí, bendición mi creación sí, una bendición mi hijo bueno bueno, entonces queridos suscriptores espero que les guste esta entrevista gracias y nos vemos hasta la próxima gracias a todos los suscriptores de los Estados Unidos preguntan la manita y bendición mi amarillita